Vivir es la vida, mira tras la cortina Estamos flotando entre sueños de rutina Nos ocultamos del dolor y la mentira Comprenderemos que eso es parte de la vida Los dolores que llegan y ahogan la alegría El frío, el invierno y no vemos la salida Ese vacío que atormenta y no culmina Todo es eterno y algún día se termina Los sueños demoran pero siempre germinan Y hay que esperar de todo para ver cómo terminan Me levanto, no importa cuándo he soportado La vida tiene su encanto Es el dolor que he encargado Y si me caigo me levanto Y así mis sueños volarán The Flight of the Kite The Story of the Martínez Family Those whose life changed after the kidnapping and death of Luis Alfonso Husband and father of four children ¿Por qué mamita? ¿Qué hizo mi papi hermano? ¿Para qué le pasara todo esto? Ah no entiendo Me dejaste solo para cuidar la familia Ángela, a 40-year-old woman With no work experience As all her life she has been dedicated to her home And to her children They have to start a life full of difficulties Me veo obligado pedirles la casa ¿Cómo así tío? ¿Tú no se estás echando? Abuelita, ya trajimos todo Que chévere que vamos a vivir cerca The youngest children can't get used to this new life More for Laura than Nicolás ¿Qué es esto? Me dan el cuarto de esta casa No hay agua They're made fun of Además, mirate ese uniforme, todo viejita A ver, yo traje este uniforme de viejo Porque el nuevo lo están lavando, ¿ya? Ah, si tú seas pobre, yo no te voy a discriminar This is why Juan Salvador The oldest son A young man who has to live his normal student life To help his mother Starts to work in the company where his uncle works Who will make their life impossible Si usted no está ofreciendo este trabajo como un tipo de limosna Prefiero no aceptarlo Lo estoy haciendo única y exclusivamente por Adelaida Por mi esposa He will manipulate him to get the one thing he has always wanted To leave them in ruins Yo soy socio de esta compañía Pero no tengo sino esta parte de la torta porque soy socio minoritario Ah, ya, entonces lo que usted la quiere es todita Y para eso lo que quiero es quebrar la empresa Para que estos duros que son los dueños del resto de la torta la vendan a muy buen precio Y yo poderlo encontrar He manages to make embezzledments and tricks in the company Vamos a continuar con nuestro plan de sabotaje Es más, yo quiero que el tipo coja miedo desde el primer día, ¿entendio? Bueno, por mí Hacerle María Consuelo Ángela's stepdaughter Is a medicine student Who spends her time between studying And being the assistant of a doctor Who tries to seduce her Usted me violó Y eso lo va a tener que pagar algún día Que yo, que yo abusé de usted Oiga, pero Pero qué injusticia tan grande Eso va a tener que probarlo Porque si no diría a todo el mundo Que qué niña tan abnegada y sufrida In time, she will have to overcome her addiction to alcohol Acaba de eliminar su carrera de porquera Por su negligencia Un paciente murió Abraham, the grandfather Is the person who will be by their side To give them the moral and emotional support they lost I still had, and I paid the college And the boys So, tomorrow, you can go to the college Without a problem A family will have to face the world And find that there are no easy answers For the hard road they will have to face in life And all the obstacles they will face in the future Que no voy a terminar mi relación con él Solo porque, solo porque a ti no te parece No The Flight of the Kite A story about the imbracable human will Una reunión en la Junta Directiva Decidimos como premio a esa excelente labor que adelantó en el Perú Darle un porcentaje de las acciones de la compañía La próxima semana lo hacemos oficial The Flight of the Kite Presented by Caracol Television International